Muy buenas, aquí es Sokolov y os traigo un novio de Kirby y la Tierra Olvidada Podríamos seguir, sigo por aquí por la eternidad costera Tengo 8 de 47, joder, no me gana A ver, comenzamos por aquí, eslotes inventados Esto ya lo hice, este ya lo hice, el de ahí también lo hice Y por aquí, no me queda nada más, ¿no? Solo me queda esto Hagamos este, eslotes inventados Son 4 vale el 10, vale ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Una calavera? ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Has visto una calavera ahí arriba? ¿Pero que me tengo que tirar al agua? Claro, a ver, si hay enemigos por aquí me tengo que tirar al agua, ¿no? A este me lo llevo para adentro ¿Se supone que tengo que hacer con la pelota esta? ¿Qué es este bicho? Bueno, el bicho es una paloma ¡Eh! Saluda a 3 aves marinas ¡Hostia, que tira bombas! Pero vamos a ver ¿No me lo puedo comer? Me lo he comido, ¿verdad? ¿Hace algo esto la bomba ahí arriba? No, no hace nada Estos remolinos están aquí para joder nada más Vale ¡Mira que ha inflotado en la bomba! No me había dado cuenta ¡Ah, crack! Ya la he comido Con retardo ¡Hostia! ¿Qué es eso? Yo también lo podía comer, no me he dado cuenta ¿Por qué hay tanta gente aquí, de repente? Ah, que tengo que pillar 5 He pillado 3 Este es 4 Falta 1 Tengo que quitarme a la foca esta ¿Me puedo quitar la foca? ¿Cuánta vida tiene esa foca, por Dios? ¿Para la historia de qué me sirve? Ah, para abrir Para la grúa O sea, para el dinero nada más Hay un cofre Vale, vale Pero, ¿por qué se mueve eso? Hay un battle de aquí dentro, ¿verdad? Sí, efectivamente En vez de a mí que se moviese Vale, amigo Más crack Eh, por aquí ni nada, ¿no? Es que me pasamos esto muy largo, tío O sea, ha ido demasiado derecho ¡Ay! Pasa esto de largo, quiero decir No es para mirar Pues así sí que tardan en reventar las bombas estas, ¿no? Tengo que reventar esto, seguramente No sé qué es eso, pero me lo llevo Eso también me lo llevo No, fuera A ver, era de aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿No le doy? Mala puntería Tengo que fijarme en las aves marinas estas ¿Qué es eso? Un topo Eso está la habilidad A ver si puedo comer este ¡Mira! Soy un hombre taladro aquí ¿Pero de a qué me sirve esto? ¿Pero de a qué me sirve esta habilidad? ¡Qué buena! ¡Ah! Voy a hacerle un coleccionable aquí ¿Por qué? ¡Ah! Vale No, pensaba que era un coleccionable No, no Esto es para pillar lo del topo, vale O sea, esto aquí no sirve para nada más que para esto, ¿no? Pues muy bien Eh, allí hay algo, ¿no? Bueno, por ahí no puedo ir Así que como una tubería o algo enterrado ahí Mira, aquí puedo usar esta Si caigo al agua seguramente lo pierda, ¿no? Es que no se queda enterrado al rato, ¿eh? Ah, si lo dejo pulsado, si se queda enterrado Si dejo pulsado, si se queda enterrado Vale O al menos más tiempo Vale, vale, vale ¡Hostias! Hay una nuez ahí Hay otra cosa naranja allí Esto es para otras estrellas, supongo, ¿no? Si caigo al agua lo pierdo No, no, no lo pierdo Pensaba que sí Está rota ahí dentro, ¿no? Más cracks Vale, he tocado la paloma esa A otro coleccionable de estos Llevo la monedica ¡Ay, qué pincho! Vamos para acá ¿Qué hace? Están tranquilos Pensaba que me estaban disparando a mí Me ha chocado con él No, no le he dado Tenía que fijarme si pudiese comerme a ese, tío No me he dado cuenta ¿Qué transformaciones, tío? Que... Son complicados de ver, ¿eh? Va, crack Qué buena Me caigo ¿Qué haces satándome encima, asqueroso? Hay algo por allí Eh, pero claro Ay, 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 que me caigo ¡Hostias! Claro, me tengo que enterrar ahí Vale, qué buena Mira lo que había aquí escondido Mira, hay otra paloma allí al fondo En la esquina, la he visto ¡No! No es que me pincho Pensaba que me pinchaba Ok, vale, otra Casi retrasado Que te vas de frente a por eso ¿Me transforman en este? ¿En serio? No, no Esto no me he transformado nunca hasta ahora Cambiar la altura a ¡Ah, ah! Se me hace cuenta que darme así, ¿no? ¡Eh! No, no, no me sale más a cuenta Espérate ¿Qué hago esto? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Esto qué es? Me quedo con el taladro todavía ¡Qué buena! Vale Mira cómo llego allí Pasando por el cañón otra vez Tengo que pasar por el cañón No, por el agua Creo que no se puede llegar A ver Casi retrasado ¡Ah! Sí, por el agua se puede ir Puede ir por el agua ¿Qué haces aquí enterrándome, tío? ¡Amigo! Allá van dos Voy por la mitad ¿Qué haces aquí? Tío, ahora es muy pesado, ¿eh? Yo no había muerto Pensaba que le había dado Pero no había muerto La paloma ¿Esto qué es? ¿Estos peces sí Ya se ve aquí? ¡Amiga! ¿Cuántas eran? ¿Tres o cuatro? Tres, vale Mira, esto ya lo tengo hecho ¿Cuándo me lleva esto? Vale Eh, te he visto ¿Te tiras piedras? ¿En serio? Pues toma crack Ay, ya que me caigo Otra foca de esas aquí Pero, ¿cuánta vida tiene el bicho este, tío? Tiene un montón de... Mira, con el trompo este Con el taladro Lo mato Muchos problemas Con dos golpes ¿Qué? Está rico ¿Qué me da? ¿Qué haces? Solo porque no te entierras retrasado A ver, con más paciencia Ahora sí Tengo que estar en el... Ah, ahora Tío, es que si estoy en el aire Normal que no funcione ¿Qué es esto? ¿Otro agua del día aquí? No, ¿qué es esto? ¡No! Ah, vale, vale No me... ¿Qué es esto? Que me cae esto en la cabeza ¿Me puedo transformar en tubería? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Te venía transmúrfica ¿Qué dices? ¡Dios! ¡No! ¿Qué hay que hacer aquí? Saltar, ¿no? Vale Vale, 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 vale ¡Eh! Me he reventado ahora aquí Me he reventado aquí, mira ¡Ja, ja! Escupir, escupir Hace rescato, amigo Aguanta Creo que... Sigue vivo, en serio Aguanta un segundo, amigo Déjame... Por aquí ni nada, ¿no? No Hostia, pero abajo hay agua, ¿no? Si me caigo puedo volver a subir ¿O cómo? Él me comió esa bola de milagro ¡Amigo! ¿Cómo? Me falta un... ¿Eh? ¿El tercero dónde está? ¿Dónde está el tercero? ¿Se entierra, Maxi? No, es que está mirando... Está mirando el texto Un Maxi Tomate Pero me falta uno en medio ¿Dónde está ese? ¿En el agua? Nos quiero volver, tío Que si vuelvo Va a ser una lata ¿Dónde me ha dejado ese Waddle Dee? He dejado un Waddle Dee por algún sitio Nada, hasta la Isla del Tesoro Seguramente Waddle Dee estaría ahí Hasta la Isla del Tesoro Yo que sé dónde está eso ¡Al! Bestia forzuda Gorilondo Gorilondo considera el centro comercial como su territorio Como miembro ejecutivo de la jauría Se encarga de raptar Waddle Dee y recoger alimentos Aunque la fruta que... Aunque la fruta se la sampa a él De ahí que su jefe le haya dado más de un tirón de orejas Le está bien empleado ¿Esto qué es? Señal de Alivel Este era... ¡Ah! Me acuerdo, este era el cartel, el letrero ese Este era el logotipo del centro comercial Alivel Que pertenecía al conglomerado Alivel Su lema era darle vidilla a la vida Menudo lema, ¿no? Darle vidilla a la vida Y se dedicaban a todo tipo de negocios Entretenimiento Entretenimiento Alimentación Servicio En sus tiendas Solo quedan meros espacios desolados y abandonados Vale A ver qué me espera aquí ¿Has bloqué dado ya otra zona de estas? Cumbre cimentada Habré pillado nueve, ¿no? No, ocho Claro, el que me he dejado Y por completar ese objetivo Me dan otro más Vale Por eso me faltan dos aquí Vale Pues hagamos esto, ¿no? Ruta taladro Ah, vale Ruta taladro Esto es para enterrarme aquí ahora Un minuto diez Vale, esto va a ser largo Voy a intentar una vez, ¿vale? Vale, tengo que meterme por aquí debajo, ¿no? Tengo la sensación de que sea más rápido ¿Qué hay que hacer aquí? No lo entiendo No lo entiendo esto, ¿eh? Lo he hecho bastante mal No sé cómo funciona esto Vale, déjate moneda si quieres también Madre mía Qué mal, tío Hay que esperar que esté en el centro, ¿no? Claro, hay que esperar que esté en el centro Para reventarlo todos a la vez De un tiro Qué mal La primera vez siempre suele ser La primera vez siempre suele ser de aprendizaje Creo que hay como una cosa en el centro Esto que para que no golpea a todos los enemigos ¿O cómo? Puedo ir más rápido bajo tierra, creo, ¿no? Es asqueroso ya aquí arriba Bueno Vale, una trampa mortal Espera, ya ¿Cuántos hay? Y encima un tipo ahí arriba No Pero cuántas Qué mal, tío Imposible, imposible ¿Qué dices, tío? En un minuto ya he dicho, ¿no? No sé cuánto lo he hecho Lo he hecho en 1.30 por ahí 1.34 Mira, lo clavas 1.34 Qué mal Hacer esto de una pasada Es una locura, ¿eh? Madre mía 1 Normal Lo he hecho mal Pero es que, claro Lo tendría que repetir hasta que me salga No está pensado para hacerlo así Vale, me quedaría esta zona Cumbre cimentada Luego esta Y luego ya el jefe, ¿no? Vale, vale Pues nada, gente Lo voy dejando por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo, pues Comenzaré por aquí Y puede que haga estos dos a la vez Y ya deje el jefe final para Para después No sé No sé qué es lo que haré, ¿vale? Pero lo voy a ir dejando por aquí ¿Te gustó el vídeo? No olvides suscribirte, mandarle a la campanita Dejame un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!